Estaba viendo TikTok y me he dado cuenta de que mi página de para ti, que para los que no lo sepáis son los vídeos que te recomienda TikTok, es muy rara. O sea, que los vídeos que salen ahí... ahora vais a ver. Entonces he decidido, Iker, ¿por qué no reaccionas a tu página de para ti? ¿Por qué no los traumas a todos? Y yo, bueno, hagámoslo. También os digo, la página de para ti va cambiando un montón, entonces hoy puede ser de una manera y mañana de otra. Así que bueno, veamos. Primero, Matispano. ¿Qué paquete del mundial? A ver qué me toca. Un paquete del mundial, nunca... ¡Ay, Matispano! ¿Por qué literalmente eso es una representación de yo jugando al fútbol? No me digáis de jugar al fútbol con vosotros porque os romperé media casa. ¡Oh, Matispano! ¿Qué? Yo quiero... ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien puede editar que esto se convierta en una manzana? Vale, pero no así, Iker, no Iker Editor. Alguien que sepa hacerlo. Bueno, de verdad, ¿cómo han hecho esto? Yo quiero saber cómo hacen esto. Like. Hasta un coche tiene más suerte que yo. Se están burlando de... Bueno, mejor no vamos a hablar de lo que están haciendo en el coche, sino de solo que los coches tienen más suerte que yo. Entonces, ¿por qué un coche tiene más relación amorosa que yo? Like. 6,5 millones de likes coches bailando. Ahora vuelvo, voy a por un coche. Tengo tanta hambre que comería cualquier cosa. ¿Por qué eso soy yo, tío? Esto es muy yo. Es que yo cuando digo que tengo hambre, me quiero comer, no sé, un bocadillo, un plato de espaguetis, algo que me llene. Fruta, ¿la fruta tú crees que me va a quitar el hambre? No. Así que like. Like porque ahora me has dado hambre y eso suena muy mal. Oh, my God. Ahora mismo me comería un helado, pero no tengo helado. Siguiente vídeo. Oh, ¿este no es el de Harry Potter? Sí, no, es el Tom Felton. Se llama Tom Felton. No, así es el de Harry Potter. Para mí lo malo de TikTok es que solamente voy a tener que distorsionar el audio de casi todos los vídeos, porque casi todos tienen copyright, música con copyright, pero bueno, siguiente. Cuando le miro y ella me estaba mirando. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! Ah, no me pasa. Adiós al baño. Adiós al baño. ¿Estás haciendo un vídeo dispidiéndote de un baño donde grabas TikToks? Vale, esto es literalmente lo más cringe que he visto en mi fucking vida. Me voy. La tengo dura mi vida. La tengo dura mi vida. Esto se supone que es como una iglesia, ¿no? Hay un cuadro de Dios atrás, o de Jesús, o quien sea. Mi vida es dura. ¿La tengo dura o mi vida es dura? Eso es lo que dije. No, pero al revés. Mi vida es dura y no tengo dura la vida. ¿Esto está permitido en la iglesia? No sé, yo... Os he dicho que me salían vídeos raros, ¿vale? Aquí no me vengáis como... Es que estos vídeos son muy raros. Ya os lo he dicho. Os he advertido de que os iba a torcer. Siguiente vídeo. Oh, guata. No te funciona la pistola. Dios, ¿por qué se ve como...? ¿Cómo ha corrido tan...? O sea, se veía como súper bien hecho. Siguiente vídeo. Este es el vídeo original. He escuchado este audio mil veces en mi vida. ¿Cuánto? Fuck. Like. Vale, son casi las 12 y 50 de la noche. No, no quiero ver esto. Das... Lo siento, pero me das un poco de miedo. No sé si... Realmente das un poquito de miedo así de fuera. Lo siento. Vale, ok. Outfit, coche. Oh my god. Ojalá. Ah, ¿ese era el vídeo? Este vídeo tiene 300.000 likes. La diferencia entre la gente que se tiene que currar los vídeos porque no tienen nada más que... Nada. Entonces tiene que intentar y hacer gracia como yo. Y después hay gente que se ve bien, que luce bien. Y solo con caminar delante de un coche va a tener 300.000 likes. Bienvenidos a la vida de los influencers. ¿Qué hace Spiderman cantando en mí para ti? ¿Las gelatinas? Oh, las gelatinas. ¿Qué es? Esa es chocolate. Se ven ricas. ¿Ustedes las hace? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuántas llevas? Ay, me encanta. Uy, cuidado, que se te caen. ¿Qué falta mucho? Ay, me encanta cómo lo venden. Están bien ricas, ¿eh? Señora, le invito una. Ya para que cabe la señora. ¡Se la invito! Esta, esta me la partes. Esta es la mía. Señorita, una gelatina por usted. ¿De regalo? No, que se va, que te quería... ¿Cuántas llevas? ¿Que te quería regalar una gelatina? ¿Por qué te vas, Domes? Todas. No. ¿Carnal, una gelatina? Llévatela, llévatela, padre, por favor, por favor. No, por favor, padre santo. Te está regalando una fucking gelatina. O sea, y tú te vas. Dale, carnal. Debería existir más gente así en el mundo, sinceramente. Y si te ofrece una gelatina, ¡cógele una maldita gelatina! ¡Guau! Súper bien. ¿Ve los comentarios? ¿La descripción? ¿Por qué en la descripción lunita oscura? Guime, 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 tutorial... ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, like, obviamente, al TikTok. Like en la cara. Yo no necesito a ningún hombre. ¿Puedo arruinarme la vida yo sola? Me identifico. Like y siguiente. ¿Qué haces bailando? ¿Por qué no llamas a los bomberos o algo? Es que con lo que está pasando detrás no me puedo concentrar en tu baile y en que se te acaba de deslocar el cuello. Grabando. ¿Grabando el qué? ¿Como yo? ¿Crees que esto se parece a una estaca de madera? ¡Guau! ¡Guau! Yo, en pleno ataque de crisis... ¡Guau, what the fuck, esta tortuga! ¿Se come la salchicha? ¡Guau! 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 O sea, esto es literalmente lo más random que he visto en toda mi vida. Se veía mona y solo de repente se abre su boca y como... Y de repente saca todo su cuello ahí, what the fuck. Una vista de 1.1 millones de euros. De 38 millones de euros. ¡Oh, guau! ¿60 millones de euros? Pero vale la pena pagar tanto. O sea, literalmente 60 millones de dólares. Te puedes comprar como no sé cuántas casas. Y solo para tener una vista de un parque... Yo no me gastaría ese dinero, pero bueno. Pon en los comentarios si tú sí te gastarías ese dinero, porque yo... No. Cada vez que hay algo bonito en un restaurante, mi madre. Yo con las cosas del hotel. ¡Eh, co! Vale, eso... Eso es bullying. ¿Es una pelea entre hermanos? Like. Cae en la mano. ¿Cómo que cae en la mano? ¡Oh! What the fuck. ¿Cómo que cae en la mano y después me sacas una araña? Sinceramente, si me sacas una araña... O sea, solo me abres la mano y me sacas de repente ahí una araña... ¿Qué quieres que te bese la mano? Que te haga... Oh, ahora después me saca una araña. Saco un lanzallamas. ¡Y te quemo la mano! ¡Oh, señora! Señora, ¿todo bien? Actuemos normal. Señora, te vas a caer. A ver... Oh, ¿qué haces? ¡Dios mío! Vale, pero calcular eso... Y después... ¿Tu cuello está bien? Como que quitan la caída para que no les borre el vídeo a TikTok, porque ya sabemos cómo es TikTok. ¡Wow! Pero... Siente vídeo. ¡Wow! No tienes muchos amigos, pero lo último que se pierde es la esperanza. ¿No vemos el plato de los invitados? ¡Oh, no! Esos platos son para mis amigos. Los amigos que no conozco aún. Me identifico. Like. TikTok, ¿me puedes parar de avisar que llevo mucho tiempo en la aplicación? Si tú quieres que me quede mucho tiempo en esta aplicación, no te hagas aquí el interesante, ¿eh? Ok. ¿Cuándo va a dar un cesto? A ver... ¡Oh, Dios! Señor, la querías dejar mal, pero ella te ha dejado 40 veces peor a ti, así que... Like. Vienen los camiones. Vienen los camiones. ¡Como! ¡Oh, Dios mío! ¡God! ¡Wow! No sé qué habría hecho. Bueno, yo no conduzco. ¡Qué bien! Porque si no me da un ataque. Cosas que pasan en barraca. Cosas que pasan en barraca. ¿Cómo que pasan en barraca? ¡Guata! ¡What! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Cosas que pasan en barraca! A ver, otra vez. ¡Ay! Se le ha deslocado el brazo. ¿Por qué pone en la descripción saludo tinky winky? ¿Cómo reacciona la de escuchar mi voz por primera vez? Me llamo Camilo. Tengo 19 horas. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué hace ese señor? ¡Oh! 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 Se muere de risa hasta que ve que se pega la cabeza y dice, ups, tal vez la pierdo. Querían grabar un vídeo a este tipo, un vídeo bonito y les ha salido esto. Sinceramente, mil veces mejor que un vídeo a este tipo. ¿Cómo que le va casi a caer algo en él o cómo? A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se está desmordando algo así? ¡Oh! ¿Rocas? No veo nada, señor. ¿Puede grabar bien? Unos segundos más y no vive para contarlo. Además, ¿qué quiere ir a ver ahí? ¿Un pajarito? Es como, ay, mira ese pajar... ¡Oh! 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 Si le dejo mi teléfono a un primo, mi hermano pequeño, lo que sea, no tengo hermano pequeño, y le tose a mi móvil, no le vuelvo a dejar mi móvil en mi vida. Me da mucho asco, de verdad, que los niños tosan en todos, como le das un juguete y se... ¿Puedes toser hacia el otro lado, por favor? ¿Por qué hay más espacio? ¡Ay, ay, 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 ay... A ver si les atropella el coche. Bueno, literalmente podrían haber seguido andando normalmente. Y van y se tiran las dos. Muy bien. Y bueno, ya está por hoy de vídeos que hemos visto suficiente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta esta parte de comentar este vídeo de aquí. Y por si no lo sabéis, también tengo otros dos canales, que son IkerUtsuShorts e IkerUtsuPodcast. Y este es mi Instagram, por si me queréis seguir. Y decidme si queréis que haga más reacciones a algunos vídeos, a lo que me digáis. Bueno. Os veo en el próximo vídeo Bye bye